¡Buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, yo soy Jesus y hoy les traigo un nuevo video de Drive Empire Porque si... En este video les traigo los 3 autos que los nuevos jugadores de Drive Empire deberían comprar Así que pues bueno pana, si quieren ver este video, quédate en este y ahora si vamos con la intro Y pues si amigos, aquí les traigo los 3 autos que te recomiendo comprar si eres nuevo en Drive Empire Recuerden que este video tendrá 2 partes, las cuales son de autos con menor precio para nuevos jugadores Y después en la siguiente semana les traeré el video de autos con mayor precio para jugadores más experimentados Así que esperen ese video las personas que tengan más dinero y no sepan cómo gastarlo Ya dicho esto, vamos con el primer auto Amigos y el primer auto que les voy a enseñar es el Corvette C8 Más específicamente dentro del juego se llama 2022 Chevron Krawate Y como pueden ver tiene unas estadísticas de velocidad máxima de 321 km por hora De 0 a 100 en 2.6 segundos Un manejo de 51% Y un precio de 89.500 dólares La verdad es que este vehículo por su precio y sus estadísticas es bastante bastante bueno para empezar en el juego También como pueden ver su diseño es bastante bastante bonito y se los recomiendo muchísimo comprarlo Y amigos este auto la verdad es que es bastante bastante decente para todas las carreras Se los recomiendo más que todo en circuito Ya que no es un auto tan tan bueno como para cross country Se los recomiendo más en circuito Pero ya dicho esto, ahora les enseñaré las mejoras de este auto Aquí les enseño las mejoras de este auto y todos los autos que verán en este video Y lo primero que le vamos a mejorar es el motor que en todos los autos le vamos a poner Titan Engine Después en aspiración en todos los autos también le ponemos Titan Super en Charger Después en el freno Titan Brakes Después en los neumáticos Titan Tires Después en el tren motriz esto es muy importante lo vamos a poner en AWD Y por último el Premium Boost Pero si no tienen los roads para comprar el Premium Boost Pues sencillamente se compran el Titan Boost Y amigos estas son las mejoras que le tienen que poner a todos sus autos Y ahora si sigamos con el siguiente Y amigos aquí tenemos el siguiente auto El cual es el TWR Cervera Speed 12 Más específicamente dentro del juego se llama 1995 WZU Hound Speed 24 Y como pueden verte una estadística de 386 km por hora Descripción en 2.9 segundos Un manejo de 63% Y un precio de 245.000 dólares La verdad es que las estadísticas están bastante buenas por su precio Como pueden ver en la parte de la velocidad máxima por solo 245.000 dólares Pueden llegar a 400 km por hora Y más cuando está mejorado Y la verdad es que este vehículo es muy muy bueno para las carreras Más que todo por su precio Y este vehículo específicamente se los recomiendo más que todo para la carrera de Cross Country Race Que es la mejor carrera actualmente para farmear en el juego Como pueden ver su diseño es también bastante bastante bonito Este es uno de los autos que diseñó Boldez O sea no es el diseño original Pero la verdad es que es bastante bastante bonito Y muy bueno para las carreras Y ahora el tercer y último auto que les recomendaré en este video Es el McLaren P1 Más específicamente dentro del juego es el 2015 McLaren P1 Y como pueden ver tiene una estadística de velocidad máxima de 349 km por hora De 0 a 100 en 2.5 segundos Y un manejo de 79% Y un precio de 1.6 millones La verdad es que tiene una estadística bastante bastante buena Y su diseño es brutal Como pueden ver pasamos de 245 mil dólares A 1.6 millones Y si este es uno de los vehículos que les recomiendo Su precio es mucho más elevado Pero con el auto que les recomendé anteriormente Estoy seguro que lo hacen muy fácilmente ese dinero Y aquí les dejo todas las carreras que me hice con este McLaren P1 Se los recomiendo más que todo en Cross Country Race Aunque en circuito también es bastante bastante bueno Pero pues como ya saben Cross Country Race es la mejor carrera para farmear Amigos como pueden ver este McLaren P1 También tiene un body kit Pero el body kit es carísimo Vale casi casi lo mismo que el mismo auto Y como pueden ver es este Que se asemeja al McLaren P1 GTR Pero igual está increíble Y ahora si pasemos con una mención especial para este video El cual es el Porsche 911 GT3 RS Más específicamente dentro del juego se llama 2024 Prancep 4.0R Y como pueden ver tiene estadísticas de velocidad máxima de 318 km por hora Destroye en 2.9 segundos Un manejo de 78% Y un precio de 389 mil dólares Si como pueden ver es más barato que el McLaren P1 Y más caro que el TVR Cervera Pero porque lo puse aquí Lo puse más que todo porque este Porsche Le gana al TVR Cervera en circuito Pero no le gana en Cross Country Race Que es la mejor carrera para farmear Y entonces ¿Por qué lo puse? Nada más lo puse porque es mejor en circuito Y yo sé que algunos jugadores de Drive Empire Prefieren jugar en circuito Ya que circuito es la carrera donde más habilidad se necesita para el juego Yo sé que igualmente se necesita mucha habilidad para Cross Country Race Pero yo considero que en el que más se necesita habilidad es en circuito Eso no significa que circuito sea mejor para farmear Ya les dije que la mejor es Cross Country Race Pero de todas formas les dejo este Porsche 911 GT3 RS Para que lo tengan en cuenta para circuito Aquí les dejo todos los tiempos que me hice en cada carrera Pero pues como ya les dije Lo recomiendo más que todo para circuito Y pues bueno amigos recuerden que tengo canal de Twitch Donde hago streams diariamente Y también tengo servidor de Discord Donde subimos todas las filtraciones de Drive Empire Y también jugamos otro tipo de juegos de vehículos Como Drivework, Card Dealer Chip Tycoon y Vehicle Legends Así que les recomiendo mucho unirse por allá A nuestro servidor de Discord Se los voy a dejar aquí abajito en la descripción del video Ya dicho esto Recuerden que yo soy Jesus Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós CC por Antarctica Films Argentina